Esta vez vamos a leer las notas que puso Endora ya al final del evento que queda un día y tres horas que aquí en méxico son las 12 y media de la mañana y al completar ya ves que la flecha hacia arriba te pone estas notas y si completas la parte 1 la parte 2 al 100% hasta las 5 te dan todo esto que estás viendo y con el R1 aquí te dan el artilugio de Endora que es la nueva mascota y bueno más más cositas aquí la expedición de cómo jugar el evento como Pokémon y las notas de Endora las leeremos que son querer crecer rápido querer encontrar rodeía antes decía roe diálogo así lo escribía yo yo lo entendía y dice un niño nueva vida como Endora la misión de un niño es crecer crecer no es ver el mundo aquí en la historia trata de decir no más bien trata ya si te lo pasaste está bien queda quedate pero si aún no y no quieres spoilers de acabarlo pero aquí está está escrito de una forma en la que Endora no habla bien porque necesita capturar criaturas acuáticas para tener un vocabulario más amplio por eso aquí su primera nota cuando acabas la parte 1 que aquí está montaña soleada habla su vocabulario es un poco reducido ya en la 2 dice amor para los oceánidas es fusionarse así no habrá división por eso las oceánidas no necesitan aprender a pensar sólo necesitan amor esto eso ya te traduce o te da entender que antes de que estuviera este evento estaba la oceánida y cuando peleas con ella dice la el agua puede tomar any shape o sea cualquier forma y ya cuando la vences dice que sólo necesita o quiere un lugar o un riachuelo o un río o una a un lugar con bastante agua para vivir en paz y tranquila y ya tomas la recompensa y te vas no sigues jugando y aquí lo que está diciendo es que sólo necesitan amor la tercera nota dice parece que las oceánidas aquí ya tiene su vocabulario más extenso porque has capturado más criaturas acuáticas como ya es el jabalí el los patos los otros pájaros que no me acuerdo cómo se llaman las ranas etcétera por cierto los los patos eran muy muy difíciles de capturar los más tediosos y aquí como ya tiene más criaturas acuáticas capturadas su vocabulario es más extenso y su nota es un poco más larga porque puede expresarse mejor dice parece que las oceánidas no pueden amar a otros ya que éstos se ahogarían en el abrazo de las aguas literalmente agrego así que disfrazan de los sueños de niños perdón así que se disfracen de los sueños de los niños pequeños y se apartan de las vidas de los demás esto se lo puede interpretar de la forma que quieras un poco como es la palabra metafórico ya la cuarta dice cada día un niño avanza dando tumbos no sé qué quiere decir eso tumbos cada día un arroyo desemboca en el mar un poco de poesía podría decirse y la última dice el amor es nuestro destino o sea quiere decir de la de las oceánidas pero todavía me falta mundo por ver cuando acabas la misión es bonito porque sólo en unas si ya te lo habrás pasado en algunas zonas que se ponían amarillas en el mapa te aparecía la oceánida pequeñita esta que tengo la ro roed como ahora rodeía que aquí la tienes y sólo la puedes tener y luego ya en la historia ya te confiesa puede regresar a su región en el agua pero disfrutó tanto viajar con nosotros que nos pregunta que si podemos que si puede ir con nosotras le pregunta a la viajera porque yo tengo la viajera no al chico geo y le dice paimon con gusto eres más que bienvenida y es la nueva mascota y el nuevo artilugio dice una oceánida que ansía ver el mundo tal vez se lleva muy bien con los minicelis rocío pero no los fusiones ya si me la quiero quitar pongo este artilugio y hago aparecer globos no y los los pincho pero y ahora tengo a la oceánida que estos globos por cierto eran de del evento anterior a la oceánida junto a la lira y bien después qué quiero decir con todo esto de la filosofía de la oceánida ro siempre se me complica el nombre endora más bien esta no es oceánida es endora que ella viene de la región acuática del agua actualmente en el juego tenemos liyo y monstrat que monstrat es anemo y liyo es este es geo y mi predicción es que como metieron este evento de la endora la próxima región puede ser cómo se llamaba aquí hidro a hidro a hidro como lo quieras pronunciar iba a aparecer no sé un poco por esta zona por aquí no puedo mover un poco porque soy de playstation 4 y tengo el joystick o podría también por acá puede ser extendiéndose el mapa un poco hacia abajo o en el mar de las nubes por aquí un poco abajo del de este dominio o puede ser arriba o no sé pero lo más seguro es que aparezca a la izquierda o mira también puede aparecer aquí arriba del cómo se llama esto olvido los nombres arriba del abismo o no se sabe también acá así que mi predicción es que si llegan a meter más actualizaciones puede ser que la próxima región sea la de endora la región aqua la región agua la hidro la región hidro y con esta reflexión acabó el vídeo gracias por escuchar y ver si te gustó comenta una opinión o o algo que podría mejorar y también si te gustó comenta y da like eso ha sido todo adiós o o o o o o o Gracias.